En un magnífico partido de fútbol, el América terminó rescatando la victoria en la cancha de León en los últimos minutos por la vía de un penal polémico. Un partido en el que el América empieza siendo mejor. Un América que se acercó a ese fútbol que lo distinguieron al anterior torneo. Es esta su mejor actuación en lo que va del presente torneo de clausura 2024, indudablemente. Nada que ver con la floja actuación que había tenido la semana anterior hace unos días en la cancha nicaragüense. Un América que utilizó ahora sí a sus mejores elementos en el ataque. Bueno, a excepción de Henry Martín, que sigue recuperándose, pero jugó con Sendejas, Quiñones, Valdés. De relevos, Jonathan Rodríguez y Dilrosum, que fue una muy agradable presentación para el América. Dilrosum, reciente contratación, demostró que le servirá mucho a este equipo para darle más variedad al ataque de por sí tan poderoso del conjunto americanista. Que empezó siendo mejor. El León poco a poco equilibró las cosas. A finales del primer tiempo y principios del segundo lleva un partido de ambos lados. Los dos equipos buscando la portería de enfrente, generando oportunidades. El América atacando con más gente, porque su potencial en cuanto a calidad y capacidad de individualidades es evidentemente superior. Podemos decir que fue un poco mejor el América, pero ya parecía que todo terminaría en empate a cero. De esos 0-0 que son muy bien jugados. De esos partidos 0-0 que los dos sientes que merecen el triunfo por la forma en que lo buscaron. Los méritos defensivos, los méritos de ambos porteros, grandes actuaciones de los porteros. Y al final es una jugada polémica la que decide el resultado. Un penal, un error de barreiro increíble que un defensor acometa de esa forma una jugada en el juego aéreo. Pero también me parece con la complicidad del VAR, porque no hay tomas, por lo menos yo no veo tomas tan claras como para decretar penalti. Ante la duda no marques nada. Es un error garrafal de barreiro, pero no sé si también del VAR, porque no hay una toma que demuestre contundentemente que debía sancionarse penal. Que demuestre que el contacto sí fue primero en la mano, en el brazo. Es un regalo entre barreiro y el VAR. A una América que merecía, por supuesto, ganar el partido, como tuvo también el León sus merecimientos. Lo importante es que la América se acercó sustancialmente a ese magnífico nivel que lo distinguió en el anterior torneo. Lo más probable es que en unos días la América resuelva la eliminatoria ante el equipo nicaragüense. Le dará la vuelta sin mayores dificultades, jugando a la mitad de lo que jugó hoy, resolvería sin ningún problema esa eliminatoria. Y probablemente será una América que en dos o tres jornadas retome su mejor nivel. Ese nivel que lo ha distinguido durante varios torneos.